El cabildo de Lanzarote que viene apostando en estos últimos años y medio de gobierno por un sello de Lanzarote como destino deportivo europeo, la prueba del Ironman que hoy celebra su vigésima edición es probablemente su buque insignia, una prueba que de la mano del Club La Santa yo le voy a pasar enseguida la palabra, comenzó como dije hace algo más de 20 años y que es probablemente de entre todas las pruebas del calendario deportivo insular o con toda seguridad la más importante, la que mejor representa el potencial que Lanzarote tiene precisamente como destino turístico deportivo una suerte para esta isla por la que debemos seguir apostando yo quiero agradecer en este caso por supuesto a todo el departamento de servicio insular de deportes enorme despliegue de recursos humanos y materiales que hace y al Club La Santa que cada vez con menos ayudas y eso es, yo entiendo, razonable también que así sea porque la prueba nació y creció para irse cada vez independizando más y en un momento de crisis mantiene, la mantiene con el máximo esplendor y estoy seguro que esta prueba como cada año será mejor, mejor que la anterior una prueba que ahora nos contará Kenne con más de 1.000, aproximadamente 1.500 participantes la mitad del Estado español, unos 100 de Canarias y no sé cuántos de ellos de Lanzarote a lo mejor alguien nos lo puede precisar si les doy una buena noticia que no sé si saben los representantes del Club La Santa que aunque no sea mucho, el que había comprometido 35.000 euros a través del gobierno de Canarias para la prueba en esta edición, al igual que en la anterior pero como quiera que esa cena va a tener lugar este año en La Santa el compromiso de final va a ser de 40.000 euros lo firmamos ayer con el gobierno de Canarias, con la Viceconsejería de Turismo en ese acuerdo promocional en el que mantenemos respaldo a cuatro eventos, entre otros este primero gracias a Cabildo Insular de Lanzarote por la ayuda cada año porque este año es un único y fantástico año, es carrera número 20 y yo gusta también decir gracias a Ciudad Deportivo, a Cabildo Deportes por la gran ayuda para mejorar el evento de cada año y también una parte de esta carrera están los atletas pero la más grande parte son los voluntarios y gracias a los voluntarios de los clubes de triatlón y otros clubes o gente de participar, de voluntarios de este día o día antes o día después por la carrera también gracias a la seguridad, al grupo de seguridad y incluido a los policías y todos los tipos porque hay un gran movimiento de ciclistas al día y normalmente no hay grandes accidentes hay accidentes porque un grupo de 1.500 participantes de ciclismo y claro hay caídas por la gente no conozca la ruta o la gente falla cuando bicicleta también especialmente gracias a mi amigo Dr. Antonio por la ayuda del primer año de ahora y hay otro grande grupo de los voluntarios o gente de Cabildo, de la Santa, de la Isla que ayuda por el primer año y cada año en los eventos y gracias especialmente para los médicos y toda la seguridad la más grande palabra de gracias es por la población del Andorote por aceptar a nosotros ministra este día y también gracias por esta fiesta de los atletas de venida de fuera más de 1.500 participantes llegar a la isla de fuera plus en extras familias y otros deputistas de participar anteriores o pensar en participar en futuro en total hay más de 40 países de participar en norte de Finlandia, de sur de Australia, de Estados Unidos y de Asia y es impresionante el número de gente que viene para visitar la Andorote y para sufrir en un día grande en la Andorote y todo el mundo tiene sus ojos por la Andorote el día y ustedes pueden también porque en Ironman.com hay toda la carrera en vivo y hay gente por ejemplo yo saludar a mi madre en Dinamarca cada año y ella llama a mi Kenneth tú eres en mi computadora y todo así pero entra a Ironman.com o informar a los amigos la carrera de Ironman es más de un evento para mí y cerca del corazón de todo es claro Iron Kids el día anterior es el Iron Kids en Puerto del Carmen y en la Santa es posible inscribirse a vía internet vía gavildos, páginas y hay normalmente 200 niños de participar en Iron Kids y es muy bonito atletas especiales este año hay dos atletas especiales uno salía con su silla rueda de maratón no hay problema de natación y ciclismo pero participar en el maratón en silla rueda y también hay un padre que se llama José Le el cole con su hija en el maratón en un silla de Corea el cole con su hija es 11 años en un silla especial por el maratón pero solo en el maratón y ella tiene una enfermedad y Isabel tiene más información de este para ustedes es correcto hay un otro cambio este año en la carrera porque nosotros no tenemos la carrera del mismo de año pasado pero la misma carrera del año 2009 en la ruta de bicicleta el giro cuando la gente va a ver es no en chiquice pero en la carrera del complejo el monumento en la geria y aquí es en la meta pero en la carrera es lo mismo de igual año 2009 y el día después la fiesta es en la santa y es un gran día por los políticos y no se hay políticos en la fiesta porque es el día de las elecciones pero tú eres invitado claro igual en la meta del día de carrera para la entrega de medallas y todo así pero la fiesta es en la santa y ustedes claro tienen la oportunidad para participar y ver el vídeo de la crema de la crema y la más importante para los de la santa la población de la santa o la antarota por favor cuando ustedes conduciendo las próximas dos semanas conducir con preocupación porque hay muchos ciclistas y los ingleses normalmente conduciendo en el lado de izquierda en la derecha y puede pasar accidentes pero gracias la imagen del antarota es siempre es muy segura para entrenar o participar en la AM en la antarota esta mañana reciben un extra atleta un profesional muy muy conocido Natasha Batman de Suecia es el ganador de Ironman Campe Hawaii cuatro veces y confirmado esta mañana y es muy bueno para la carrera este año la otra cosa es el contacto de Ironman en el futuro después de un periodo largo de negociaciones con la empresa americana WTC disponemos de un nuevo contacto el contacto es para tres años 2012 al 2014 una parte de este contacto es también para organizar un carrera de Ironman de la mitad de distancia en el futuro lanzadores tienes dos carreras la carrera conocido el Ironman y en un Ironman de mitad distancia también la carrera conocido el Action